Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me dejo ese duro R.P.A.P.A.I. R.P.A.P.A.I. Uouuuuh Y R.P.A.P.A.I. R.P.A.P.A.Iダ Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Si la viera baila hasta sola Peligrosa como una pistola Rompela disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y ahora me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Patek on the wrist, both arms, that's what us do Mansion on the hills, half, half if you want to What that's only if you want to Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que yo me desespero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Que yo me desespero Me desespero Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gastan las puntas Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Sky Rompiendo el bajo Dímelo a Sky Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo No lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party Baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami